al senador Juan Carlos Pagoto, el senador nacional por la libertad avanza. Hola, senador, ¿cómo le va? Buen día, soy Carmen. ¿Qué tal, cómo estás? Buenos días, Carmen. A usted y a todo el panel que tiene. Yo no tengo un panel, tengo protagonistas absolutos. Cada uno tiene una personalidad tan fuerte que tiene su... Somos todos protagonistas acá. Me parece perfecto. Bueno, dígame su opinión. ¿Le puedo decir Juan, Juan Carlos, cómo quiere que lo llame? Por supuesto. Juan, le voy a decir, me encanta el nombre, Juan. ¿Qué opina por este segundo paro tan pegadito, tan rápido en cinco meses? Siento que no lo dejan respirar al presidente, Vilei. Un paro pegado al otro. Es un paro, un paro no. Es muy grande. Todo el mundo tratando de ir a trabajar, porque el argentino quiere ir a trabajar. El problema es que acá se están, como se dice, comúnmente pateando tobillos, y los muchachos tratan de conservar el estatus que han venido manteniendo hasta acá, que no necesariamente ha redundado en beneficio de la gente, del afiliado de los sindicatos. Hay sindicatos que andan muy bien, que representan muy bien a sus afiliados, y hay otros que directamente se han lanzado a la arena política y al latrocinio total. Yo creo que el día que se investigue a Moyano va a ser una caja de Pandora cuando se termine de descubrir todas las cosas que ha hecho. Y después están los clientes de la pobreza. ¿Usted cree que es posible que se investigue a Moyano? Y yo creo que alguna vez tenemos que empezar, ¿no? Si no, estamos condenados a ser una sociedad rehén de ciertos personajes que se han convertido en factores de poder que son bastante complicados y que manejan intereses de casta, para decir los términos de... Casi una monarquía, Pagoto, porque está el señor padre y sus hijos y continúa de ahí para abajo la dinastía. Bueno, yo creo que siendo el ejemplo de la familia Kirchner... Bueno, igual Facundo Moyano es bastante distinto a Pablo, no piensa parecido... Sí, justamente se alejó un poco. Por eso lo destacó, porque no creo que sean todos lo mismo. No, obviamente. A ver, en una mano tenemos cinco dedos, no todos los dedos son iguales, ¿no? No, claro. Yo creo que Pablo Moyano representa lo peor del sindicalismo, como en su momento lo representó su padre. Habla de que viene de una extracción peronista de Guardia de Hierro y se manifiesta como partidario del kirchnerismo, que vendría a ser la ultraizquierda, o aliado con un marxismo tardío en Latinoamérica. Yo creo que están peleando por sus intereses y vienen a sostener un relato que se ha caído. A ver, dicen que la reforma laboral lo perjudica. Yo quiero que me digan cuántos puestos de trabajo se creó con la ley de empleo. Ninguno. Entonces hay que buscar la forma de generar trabajo, de dar las condiciones para que la gente consiga trabajo. Porque no todos podemos o pueden ser empleados del Estado. Esa política de tener un pueblo mendicante lleno de empleos públicos nos ha traído la situación que nos ha traído. Y aparte dependemos en este país de un sindicato tan poderoso como el de Moyano. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, a ellos que les gustan estos chicos de la izquierda, a El Salvador Allende empezó a caer con el paro de transporte de camiones. Es decir, alguna vez tenemos que empezar a mirar atrás la historia y para poder ver el futuro tenemos que empezar a conversar en lugar de ladrar y aplicar la fuerza como concepto fundamental. Juan Carlos, ¿y qué tiene que pasar para que lo investiguen a Pablo Moyano? Tiene que haber una decisión política y una decisión por parte de los jueces. Porque acá, de los fiscales, el dueño de la acción penal es el agente fiscal o el señor fiscal de instancia o, como dicen algunos tribunales, para sacarle las papas del fuego a los fiscales, la instrucción policial. La ley en realidad le coloca la acción penal en cabeza del fiscal. Estos son los organismos de control también. Y cada funcionario que conoce un acto delictivo tiene la obligación de denunciarlo. Sí, pasa que, bueno, el poder judicial es un proceso lento. ¿Qué te... ¿Qué te... ¿Qué te...